Autoridades mexicanas encontraron al menos 45 bolsas con restos humanos en el estado de Jalisco. El hallazgo se registró el martes en el fondo de un despeñadero de unos 40 metros en el municipio de Zapopan, un suburbio de la ciudad de Guadalajara. Las autoridades informaron el miércoles que los restos pertenecen tanto a hombres como mujeres, mientras que expertos forenses aún deben determinar el número de víctimas y sus identidades. Las bolsas fueron encontradas durante la búsqueda de siete jóvenes, dos mujeres y cinco hombres, todos alrededor de los 30 años de edad, reportados como desaparecidos el 20 de mayo. Los reportes sobre el paradero de los jóvenes fueron presentados por separado en días distintos, pero las autoridades averiguaron que todos trabajaban en un centro de atención telefónica. Según las primeras indagatorias, la empresa estaría involucrada en actividades ilegales como fraudes. Esto ha sido rechazado por familiares de los jóvenes, quienes acusaron a las autoridades de criminalizar a las víctimas. De acuerdo con medios locales, autoridades encontraron en el lugar marihuana, una tela, un trapo de limpieza con aparentes manchas de sangre, además de documentos sobre posibles actividades comerciales. Jalisco, en la costa del Pacífico Mexicano, es el estado que registra el mayor número de personas desaparecidas con más de 15.000, según cifras del gobierno federal al cierre de 2022. En este estado actúa el cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los más poderosos de México envuelto en disputas con otras bandas criminales.